Así que bueno gente aquí Dacu y bueno hoy vamos a estar hablando sobre una pregunta que me han hecho bastante en los comentarios en los diferentes videos de SoulWorker Así que bueno la pregunta es que cual es la diferencia del servidor de Steam de Gameforge y el privado y porque lo juego y este Porque hay a veces gente en un servidor y hay más gente en el otro pero bueno voy a contestar esa pregunta en este video Tal vez con un poquito está en unos 12 minutos pero pues trataré de explicarlo lo mejor que pueda para que se entienda mejor Así que bueno este primero que nada los servidores de Gameforge desde la página oficial y el juego que está en Steam son el mismo juego Son el mismo servidor ambos comparten los mismos servidores solo que pues si tienes Steam ya instalado en tu computador o en tu laptop Entonces puedes descargarlo a través de su página pero pues si no quieres descargar Steam para luego crearte la cuenta y luego hacer el juego Pues puedes ir directo a la página de Gameforge y ya si tienes una cuenta en Gameforge lo puedes descargar a través de su launcher aparte Esos dos son los mismos Ahora el servidor privado que es en el que yo mayormente juego es a un servidor totalmente diferente O sea es el mismo juego pero son especificaciones diferentes Tanto de drops, de multiplicadores y todo Porque este servidor está a la par digamos con el servidor coreano Este ya todo lo que sale en el servidor de Corea en este servidor lo tiran como dos o tres semanas después Y pues no todo está traducido porque es un equipo muy pequeño de varias personas que tienen este servidor Este son totalmente diferentes a los de Gameforge No comparten los mismos servidores, no comparten los mismos canales Pero bueno la diferencia entre este servidor al oficial es que aquí las cosas mayormente están por dos y por tres Este el drop está por dos, el drop de oro está por dos El drop de los mobs, todo lo que es drop está por dos La forma en que pues se está subgrideando y tratando de llegar a un machete un más ocho Eso está por dos Pero aún no deja de ser tan difícil de llegar Y pues la mayoría de las cosas aquí están por dos y por tres Este la economía no es tan sustentable o tan grande No saben de tantas cosas como en el oficial Porque pues aquí pues las personas que tienen el servidor Pues tratando de obtener algo monetario para poder tener el servidor activo Y traer las actualizaciones y todo eso Porque cuesta ¿no? Mantener un juego cuesta Y pues últimamente el servidor se ha estado llenando bastante Se ha estado llenando de bastante gente Porque pues ya añadieron un nuevo canal En las últimas hub days añadieron un nuevo canal Porque ya de los cuatro canales que habían Este se estaba pues Se estaba bastante lleno Más que nada en las noches se nota muchísimo Este Siempre tienen todas las actualizaciones al día Y pues hay varias cosas Pero principalmente porque el servidor privado Este lo está jugando tanta gente O se ha estado moviendo más gente desde lo normal a este servidor Porque en el servidor oficial o en el de Gameforge como tal Lo que es toda Sudamérica o toda SA Este toda Latinoamérica Tiene un bloqueo de IP Y ese bloqueo de IP lo que quiere decir es que tú No puedes entrar al juego Porque Gameforge no tiene las leyes como tal O las restricciones como tal Para poder distribuir el juego en ese lugar Donde tú vives O más bien pues en todo Sudamérica Y pues ese es el problema principal Este problema no estuvo en las primeras semanas del juego Pero ya el mes pues quedó totalmente implementado Yo intenté recuperar mi cuenta también Pero pues me enviaron una lista de De todos los países que no están Este Autorizados Y pues prácticamente está toda Latinoamérica Pueden haber excepciones Hay todavía gente que sigue jugando México si está este Allowed O sea México está permitido que pueda jugar Pero pues de México para abajo no Este Pero sin embargo hay personas que pueden jugar No sé No sabemos cómo Este Pero bueno Son casos raros Este Y son muy pocos Este También El usar un VPN para poder entrar a un servidor Oficial Pues no Porque te va a bloquear la cuenta Ya eso está más que hecho Que te va a bloquear la cuenta Y a varios les ha pasado Pero bueno Volviendo pues al servidor privado En este servidor no hay bloqueo de IP No hay bloqueo de IP Para ningún lado De hecho en el gremio que tenemos Hay gente de España De Perú De Argentina De Chile Este De México También que juegan en el oficial Y también juegan acá Este Toda Latinoamérica Toda la parte del mundo Pueden jugar en este servidor De hecho Ahí está Ahí está Chinos Y Japones Jugando Pero bueno Este Esa es la ventaja Que tiene este servidor Más que nada Este Es el mismo juego Todas las actividades Son las mismas A veces pues acá Llegan un poquito más tarde Que otros Por esa cosa De que pues es un servidor privado Y pues no lo pueden Este Copiar Todo Al pie de la letra Y todos los eventos Etcétera Pero bueno Este Las cosas Es que está en inglés El juego Está en inglés Este servidor Este No No hay planes Por el momento De que pues Digan que lo quieren Este Traducir español Ya sería No sé Hacer una propuesta En algún momento Este Que seamos bastantes Eh Como que ven Yo me ofrezco Para Traducir el servidor Aunque sea el principio Y eso Para que la gente Pues tenga un poquito De más Enganches Pero eso pues Trataríamos Como que De hacer Algún tipo De De Propuesta Un Strap O algo así Por el estilo O firmas Como tal Para que A ver Si pueden Hacer eso Porque no es tan difícil Traducir un servidor Yo conozco un grupo De personas Que traducen juegos Que están De hecho Son oficiales No tienen Esta traducción En español Y ellos lo hacen Y ya pues En un momento Dado Este Incluso uno de los juegos Que no voy a mencionar Nombre Pero es un juego Muy pero que Muy popular Que tiene millones De personas Ahora Y adaptó Su traducción Al juego Y es la traducción En español Y ellos la siguen Desarrollando Pero bueno Eso ya sería Un poco más adelante Estas son Estas son las dos diferencias Más marcadas Que tienen El oficial Al privado Que pues En el oficial Latinoamericano Puede jugar En el privado Si Este El oficial Está todo normal Y en el privado Está todo por dos Y pues Son las dos cosas Que Las dos cosas Importantes Que tiene Este servidor Pero bueno Este Dentro de las cosas A veces Hay algunos problemas Que si estoy al tanto De que Pasan Como por ejemplo Hay un problema Del sync code Ahora que pues A veces Es un problemilla Puede ser Lo de la pc O puede ser De la versión Del juego Hay diferentes cosas He estado buscando Para ver si consigo Alguna solución A eso Porque las he estado Pasando a bastantes Personas Pero pues Son problemas Mínimos Que tienen solución Este Y más que nada Si buscan En el foro O también Este servidor Tiene un discord Oficial Que ustedes Pueden visitar Y ahí Hay gente Hay mods Que hablan también Español No todo el mundo Habla ingles Ahí tienen Administradores Y moderadores Que hablan español Este Ya ustedes Preguntan ahí Lo escriban En inglés A ver si hay alguien Que hable español Y pues Les va a llegar Porque hay alguien Que hable español Y eso Este Pero si Pues si yo les puedo ayudar A tratar de buscar Una solución Más que nada Para realsela En un video Este Lo traeré De algunos De los problemas Tipicos Que tienen Pero bueno Este Creo que esto sería Todo Ya explique Pues porque Uno Está más Que el otro Y pues El hecho De que los servidores A veces Tengan más gente En un momento Y en otro No Pues es Este Este juego Es muy monótono O sea Yo lo digo Es monótono Y pues El que le gusta Jugarlo Pues lo juega Pues porque Le llama la atención O le gusta Y pues lo disfruta Pero pues La gente Se va y vuelve Va y vuelve Eso es igual En todos los lugares Y por eso Que a veces Hay unos momentos De los juegos Que está más lleno En el momento En el momento En el que yo hice El video De que Pues el servidor Este oficial Se estaba vaciando Y que no había Casi gente Pues ya después Como al mes O a los mes Y medio Que el triángulo Update Volvió Hasta un pico Y ya volvió A bajar de nuevo A los casi 700 mil personas Que había Normal Pero bueno Eso es parte De lo que son Los juegos online Así que bueno Gente Yo soy Daku Muchas gracias Por todo Si tienen alguna duda O alguna pregunta más Me la pueden dejar En la caja De comentarios Y yo la responderé Tan pronto pueda Y pues lo resolveré Si hay alguna Solución a eso Pues se lo traeré Pero bueno Esto sería todo Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos En una próxima ocasión Suscríbete Si vienes nuevo Por SoulWorker Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau